pues aquí seguimos rellenando esta esta regadera a ver qué tal queda a final de cuentas porque pues ya vamos adelantados en ello miren así vamos todavía falta rellenar acá no hice nada en estos días todos los unos contratiempos y no pude estar aquí no pude estar en vivo ayer ni hoy pero mañana mañana aquí vamos a estar si dios lo permite vale entonces déjenme voy a darle y ahorita les voy a ir mostrando cómo va quedando amigas y amigas y amigos pues ya aquí siguiendo de la otra parte que la otra parte cita ya la rellenamos ya estamos de este lado esté haciendo lo que sigue aquí en el mismo color que ya falta un poquito de esto rellenamos y terminamos con este ahí se va a ir dejando a tomar el avance y en un rato más vamos a estar también en vivo después en breve avanzando un poquito más ya de rellenar y ahora hay que hacer las flores de inicio por la blanca esta que está aquí voy a darle y ahorita les voy mostrando como ustedes ven aquí está me voy a iniciar a hacer esta blanca y vamos a ver aquí ya le voy dando yo este para que ustedes vayan aquí viendo de aquí voy a regresar me crezando estas y regresar me crezando estas puntadas me crezando este Gracias. 1, 2, 3, 4, 5. Son 3 de 3, aquí están las 3, me regreso. Cruzando. Sí, tal vez está bien porque ya chequeé. Pues aquí voy dándole a amigas y amigos. Aquí el punto de cruz que ya saben. Que esto es lo que yo me paso haciendo. No he tenido tiempo de hacerles este en vivo. Y ahorita que puedo, le hago por ratitos, amigas. Hoy el agua amaneció tirándose. Toda no sé quién dejó la llave abierta y se tiró mucha agua. Y no se me olvida. Traigo un pesar por eso, pero un pesar por todo el agua que se tiró hacia la calle. Muy dormidos todos y bien tarde. Bueno, eso no tiene nada que ver porque pues descansamos. Pero ¿quién me dejó abierto? Yo pienso que haber sido alguien ajeno aquí. Porque como está a la orilla de la calle y haber sido alguien conocido. Que le abrió la llave pues nada más de darle, girarle allí. Son cinco. Uno, dos, tres, cuatro. Cuatro y cinco con esta. Y amigas, pero se me tiró mucha agua. Yo voy a salir con lo mismo. Salgo de repente con domingo siete. Como ven esta, ya le hice lo que veo aquí. Nada más lo sé. Necesito terminarle aquí ahorita. Voy a estar echando esta otra que es lo mismo hacer. Esos puros palitos. Para luego rellenar con lo demás que toca. Es una clorecita amarilla. Estas amarillas van en cada lado. De las otras solamente es una. Una blanca, una morada, una rosa. Una rosa con rojo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Son seis aquí. Estoy utilizando los hilos acrilán. En diferentes colores obviamente. Este con una tela Aida número once. Este, ¿qué más? La aguja es una aguja de costurera. Número veintidós. Nada más. Y mi aro de veinte centímetros. Yo voy a estarle dando caña aquí hasta que termine. Con esta, con la otra para rellenar. Aquí me pasa a echarle esto nada más porque ocupa un poquito hilo de este amarillo para echarle aquí al centro. Que es lo amarillo que se ve aquí. Este anaranjado. Amarillo, anaranjado digo yo. Y por eso agarré de una vez, dije, para no quitarlo. Mejor de una vez lo voy a emplear donde va. Aquí voy a pasar haciendo dos para bajar con uno, dos, tres, cuatro, cinco, con cinco de a uno. Y lo voy a hacer dos dedos. Y de que lo voy a cruzar me voy a regresar al lado de acá para salir con las demás líneas así que son para hacer los pétalos. Cada uno de estos pues va a llevar un pétalo. Subo hasta acá y de aquí voy a hacer dos. Y de aquí me voy a regresar. ¿Por qué qué voy a hacer ahorita? Bueno, sí, así está bien. Voy a hacer dos más. Y de aquí voy a bajar ya. Voy a hacer tres, cuatro de dos. Así. Aquí va uno. Ah, mira, por ejemplo, esto es lo que les digo que no debe quedar así, porque si no me va a quedar fea la punta. Lo voy a hacer otra vez. Llevan dos de estas. Tres. Tres y cuatro. Tres y cuatro. Oh, Dios. Aquí me quedan entonces así. Voy a seguir dándole, ¿vale? Tres y cuatro. Tres y cuatro. Gracias.